Bienvenido a tu canal de maqueteo, soy Luigi1944 y hoy os traigo una pequeña review, el Fiery Surface de Airfix en 1.72. Si no te has unido aún a la tripulación, aprovecha y únete, pulsa el botón de suscribirte, déjame tu like y cualquier duda que tengas en la caja de comentarios, que yo te la respondo. Hoy os vamos a mostrar qué nos trae la marca de la caja roja. Es el Fiery Surface de la marca Airfix, un avión que la verdad le tenía echado el ojo y es impresionante. Nada más abrir la caja lo primero que encuentro son las instrucciones y debajo una bolsa abultadísima de piezas. Cuando digo abultadísima es que tiene un montón y como niño con zapatos nuevos lo que voy a hacer es revisar las instrucciones. Más que nada por tener una idea general de cómo es el despiece y la maqueta en general. Y efectivamente las instrucciones empiezan fuertecitas en cuanto despiece. Sobre todo por el interior, que viene extremadamente bien detallado, ya solamente el detalle de los tubos en la pared me alucina. Al fin una marca ha concebido todo el interior como si fuera un montaje modular. Esto es algo que es muy importante, puesto que vamos a poder trabajar la cabina de una forma muy detallada y muy cómoda. Es una cosa que venía observando ya en los últimos moldes que lanzó Airfix desde allá por el 2011-2012, que los interiores están realmente mimados. De manera que los puedas trabajar hasta la saciedad y luego meterlos dentro del fuselaje sin ningún problema. Es comodidad. Además han respetado la estructura del avión, que era de tubo tela y algo de metal. Y menciona aparte, el puntazo fuerte que tiene este avión es todo el tema del motor. El motor, su capó, su refrigerador, todo. Es impresionante. Además han incluido ciertos detalles que no se suelen ver, como las superficies de cola, que las puedes colocar en un ángulo diferente al típico ángulo de 90 grados que te suelen poner los fabricantes. Así que puntazo para ellos. También viene con un diagrama exhaustivo de dónde van los puntos de anclaje para según qué tipo de armamento va a llevar en el ala. Puede parecer lioso, pero si tienes claro el armamento que le vas a poner, solamente tienes que seguir una serie de agujeros, perforarlos y luego le ponen sus anclajes. Y si os fijáis, en cada viñeta viene una silueta del avión o con las alas extendidas o con las alas plegadas. Es por si lo queréis hacer de una u otra manera, para que en todo momento sepáis que el paso que estáis haciendo es en concreto para un tipo de alas u otras. Además, Airfix ha ideado un sistema para alinear las alas en el caso de que las quieras hacer cerradas. Y sirve para alinearlo. Son dos piezas que te van a mantener completamente alineada el ala inferior con el ala superior. Luego, este soporte lo retiras y ya puedes pegar el ala en la posición recogida. No me digáis que esto no es una genialidad. Una buena parte de las instrucciones precisamente se refiere al propio avión con las alas plegadas. Una cosa que, por supuesto, las instrucciones rematan con el tema del armamento. Ya una vez que tú hayas decidido lo que quieres hacer y la imagen que tengas mental del avión, puedes elegir el armamento que lleva. Es decir, requiere una mínima planificación para saber los orificios que tienes que perforar para colocarle todos los montantes del armamento. En cuanto al tema del armamento, es impresionante todo lo que puede llevar. Es que tienes para elegir lo que quieras. Es por estas cosas que es importante revisar siempre las instrucciones antes de hacer nada con la maqueta. No sea que te encuentres en este paso y no lo hayas hecho los agujeros. Para finalizar, te vienen dos esquemas a todo color de cómo es la librea del avión. Una de ellas es la librea de Tarento, del famosísimo ataque que luego fue estudiado por los japoneses para imitarlo en Pearl Harbor. Y otra para el portaaviones Corayus. De unos años a esta parte, Airfix ha empezado a hacer unas calcas que son absolutamente espectaculares. Excelente colorido y, por supuesto, si os curráis el tema del barniz satinado brillante, los numerales con su fondo transparente no son absolutamente ningún problema con el tratamiento de Microset y Microsol. Hasta los detalles más pequeños son perfectamente reproducidos en esta magnífica hoja de calcas. Dentro de la caja además viene una octavilla para que te unas al club de Airfix. Solo rellenas tus datos que vienen por la parte de atrás de la tarjeta, la envías y listo. Además, por lo que he podido ver, creo que el club tiene algunas cosas exclusivas para miembros o descuentos o vete a saber qué. Así que sin más dilación, vamos a atacarle a esa enorme bolsa de plástico que está cargadísima de piezas hasta las trancas. En el primer peine de piezas ya podemos ver lo mismo que avanzábamos en las instrucciones. Las estructuras tubulares del interior. Están finamente detalladas sin apenas rebabas. Vienen también montantes del ala tanto para hacerlo en posición abierta como cerrada. Y esto es importante porque según como coloques las alas tienen sus propias piezas. El mamparo de separación entre el piloto, operador de radio o artillero tiene además remachado, que es lo que me está alucinando. La hélice está correctamente hecha. Era de una sola pieza, no era de paso variable y lleva sus pequeños pernos y todo colocados. También encontramos las piezas específicas para alinear las alas en posición cerrada. Y llegamos a la parte del motor. De verdad que esta parte es impresionante. Este avión, voy a insistir, es escala 1.72. Han puesto un cuidado extremo en el tema del motor. Una particularidad del radiador del avión es que formaba parte del capó del motor. Y tenía una soldadura en la parte de adelante que también han reproducido aquí. Me está dejando alucinado. También encontramos la pieza que alinearía las alas en su versión abierta. Esta pieza viene ya con el diedro completamente hecho, para que no te tengas que andar preocupando de ello. Por fin llegamos al fuselaje. Aquí podemos encontrar las partes enteladas y las metálicas completamente definidas. Las enteladas llevan marcados los tubos y las metálicas llevan sus remaches. Esta gente se propuso hacer un desfile de detalles y los metió todos en este avión. Literal. La parte inferior del avión, que era de madera y tela, también está perfectamente detallada. De cara a la pintura, esto es maravilloso para poder detallar. En el interior podemos observar que los pines de extracción, primero, son muy poco profundos y no los tiene en zonas críticas. Puntazo para ir fix. Una cosa que no me ha gustado demasiado es que los asientos son extremadamente gruesos. Viendo la finura del detalle que vienen gastando en el peine general, los asientos son bastante gruesos. También encontramos piezas ya del armamento, en este caso del torpedo. Una cosa que siempre le he achacado al plástico de airfix es que es bastante blando. Esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y una de las cosas malas es que puedes encontrarte piezas dobladas sin haberlas tocado siquiera del peine. No es que me preocupe demasiado, pero si la pieza llega a partir, pues es un problema. Aunque en este caso lo puedo enderezar simplemente con el cúter. Llegamos por fin a las alas. Esto es alucinante. Vienen de salida con sus ranuras para encajarle los montantes que le vayas a colocar. Pero eso no es lo que más llama la atención. Fijaros cómo está representada la tela. Cómo se marca cada una de las costillas que lleva. Se puede distinguir perfectamente entre las costillas que son más largas y las que son más cortas. También podemos ver perfectamente el borde de ataque del ala. Como si fuera una superficie entelada. Es que lo han hecho bien. Un detalle que me llamó muchísimo la atención es que la línea de los alerones viene muy marcada. Básicamente, si se los quieres cortar y colocar como te dé la gana, puedes hacerlo. El avión está preparado para ello. Seguimos encontrando más piezas de la cabina. En este caso ya es un mix entre cabina y fuselaje. Es lo que cerraría toda la cesta que encajamos dentro del avión. Y también nos encontramos el mobiliario, la radio, los pedales, el depósito de aceite... En el último pane encontramos las piezas móviles de la cola, los alerones, y un depósito auxiliar de combustible. También encontramos los montantes de debajo de las alas y una colección de piñas impresionante. Estas no se las colocaré al surface, pero tengo un Bristol Blenheim que sé que le van a entrar perfectamente. También del mismo fabricante. Y nos encontramos el juego de alas inferior. En este juego de alas encontramos además los agujeros que tenemos que perforar para según qué armamento le vayamos a colocar en las alas. Y por supuesto, las ruedas del avión. ¿Os habéis fijado que vienen con una cara plana para simular el peso del avión? Aunque no las han aplastado demasiado, simplemente el detalle de que ya vengan planas es maravilloso. Así no tienes que andar haciéndolo con la lija. Volviendo a lo de que mucha gente achaca que el plástico de Airfix es muy blandito, efectivamente es que hay algunas piezas que se rompen. Pero sigue siendo un plástico sumamente bondadoso para trabajarlo sin absolutamente ningún problema. Y por cierto, esto es algo que se soluciona con un poquito de pegamento extracción de tamilla y recolocando la pieza antes de cortarla. Repasando un poco los moldes antes de volver a guardarlos, me alucina la cantidad de piezas que tiene este avión en concreto. Los detalles que lleva en la cabina son brutales. Los detalles del motor igual. Y el aspecto general es increíble. Esto es una cosa que me está encantando y es que Airfix últimamente está lanzando muchos moldes que llevan un pensamiento más allá de la propia maqueta, pensando en el modelista. No solamente pensando en el modelista que compra la caja y la hace, sino también en algún modelista que va un poquito más allá. Que le apetece cortar unos alerones simplemente y colocarlos como le dé la real gana. Parece que hayan querido emular al mítico Swarthys de tamilla en escala 1.48 que también hice hace un montón de años y darle un despiece digno para que en 1.72 pueda competir perfectamente. En cuanto a los cristales de la cabina, pues maravilloso. Simplemente son transparentes, van en un plástico muy duro, con lo cual lo puedes limar perfectamente y pulirlo hasta dejarlo otra vez transparente. Y tienen pinta de que van a encajar de maravilla. Para completar el avión en su día compré un juego de fotograbados de White Ensign. Aquí vienen corregidos ya algunas cosillas que el avión puede tener, incluido solucionar lo de que los asientos son gruesos. Trae unos enormes slats por si quieres hacerse los abiertos al avión y desplegados, y algunos detalles más para el motor, pero que no son nada críticas. Simplemente es añadirle más detalles sobre el detalle que trae. Llama la atención sobre todo los montantes del armamento debajo de las alas. También lleva unas pequeñas piezas que son para la versión de flotadores, porque Airfix también hace el mismo Fairy Surface, pero con flotadores. Y piezas en general para detallar el interior, ya que este avión es pródigo en que se le vea el interior. No es un juego extremadamente complejo, dado que el avión tiene ya un nivel de detalle bastante alto, pero sí es un detalle un poco más fino. En su momento recuerdo que lo compré solamente por esas pequeñas piezas que lleva para colocar al rigging. Hace ya unos años hice la versión de flotador, un avión que por cierto me encantó, y además se nota enorme a pesar de que es un monomotor en escala 1.72. Elegí para él la librea clásica británica, el color gris, verde y blanco. Y como armamento, como no, un torpedo. De lo que más me llamó la atención fue precisamente lo que se ve el interior del avión. Y es que tengo muchas ganas de volver a hacer este cacharro en un diorama. La versión con flotadores tiene además una serie de piezas especiales, aparte de los flotadores. En concreto, unos ruedines y una viga para apoyar el avión. Una cosa que me gustó y no me gustó a la vez de los flotadores fue precisamente que la unión es muy endeble, pero a la vez queda extremadamente fina de detalle. Y como punto brutal, todo el marcado que lleva del costillaje de los tubos por el avión es impresionante. No me cansaré de decirlo. Eso y el motor. En definitiva, y para cerrar esta review, tenemos un pequeño biplano con el que Airfix ha echado el resto. Literalmente ha echado el resto. Es una maravilla de avión. Eso no quita que el plástico de Airfix efectivamente es un poco blandito y alguna pieza se te puede romper en la mano, como me pasó a mí con el flotador. Pero tampoco es un drama. Vamos a entender que Airfix está poniendo últimamente un cariño en la escala 172 que yo hacía mucho tiempo que no veía en un fabricante. Tenemos ejemplos como el B25 que es magnífico en escala 172, el B5 N Kate que es una locura que te vuela la cabeza y el Bristol Blenheim. Y no os digo ya el Heinkel 111 que tienen. Ya os digo yo que vais a encontrar pocas maquetas con este nivel de detalle por poco más de 20 euros. Y si encima os liáis a meterle cositas como el rigging y demás, esto gana muchísimo. Desde luego que si siguen haciendo la calidad que están haciendo de aviones últimamente es para pensárselo muy mucho. En fin, Airfix ha hecho una maqueta que puede mirar de tú a tú al surface de Tamilla 148. Es un auténtico maquetón. Y hasta aquí la review de hoy. Déjame tu like, únete a la tripulación si no lo has hecho ya y nos vemos en vuestro canal de maqueteo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!